¿Qué hace Leiva en Miraflores? Historia de Lorenzo Madrigal. La legitimación del fraude electoral por parte de Colombia ya es un hecho, toda vez que el gran hombre de estado en el gobierno Petro, el muy descarado Álvaro Leiva, ha sido visto dialogando en esa hermosa casa del gobierno de Venezuela, la de los cuadros de Michelena, en Caracas. Sorprendió tremendamente la noticia, Leiva en Miraflores, así haya sido por invitación y llamada expresa del autoproclamado presidente Nicolás Magromoro. ¿Qué es de pensar? Lo más obvio, que lo envió como su avisario en misión extraordinaria, el propio presidente colombiano. O si fue que Leiva Montu propio, y en su desaporado intento de ser el portavoz de la paz, comprometió al gobierno de Colombia, o que finalmente el dictador se vio sin salida, ante la tenacidad opositora y propició el encuentro, combinado por alguien a no pelear con sus vecinos, todavía tibios en su reconocimiento. Colombia cedió, Colombia contradijo toda evidencia, toda la convicción internacional y se subió a la izquierda en una definición preestablecida no sujeta a un resultado real. Por esos caminos parecen la ley, sin ruta ideológica, por la paz como valor único, así sea, dejando satisfecho al dictador ambicioso, concediéndole que ganó sin ganar, que el poder es suyo y a perpetuidad, y que la democracia no opera frente a quien se hace temer, amenazando con la guerra y con la sangre. El violento gana. El pit-rep somete con cortesías para ciegas al Chamberlain, en ese nudo de intereses americanos. Elegir por su fraje públicos también una licitación. Se han de llenar requisitos y sumar grados de aceptación, comparables con los que son rivales, y el resultado, en este caso, es asumir el poder político. Pero claro, aquí no cabe elegir sin competencia o con la seguridad de que solo uno tiene opción. Pleno de ventajas, un jefe del gobierno autócrata triunfa porque triunfa, y es proclamado por el ministro. Se usa ahora que dictaduras manifiestas se adornan por riesgosas elecciones que perderían si fuesen libres, porque la gente sometida veía ante el silencio la prensa, y por el temor a la represión, tratará siempre de sacudir el yugo. Venezuela vio la ocasión de hacer logueado por una mujer de carácter a la que no han podido someter las fuerzas oficiales. Vaya, si recuerdan nuestra valiente pola cuando digo, veis como, aunque mujer y joven, estoy dispuesta a enfrentar la muerte, y mil muertes más. De Neiva, a quien aprecio por su vieja historia personal y la de su padre, y sus hasta ricos jefes de lucha política ya olvidada, lamento que le corresponda esta inesperada visión, que cualquiera entiende como oficial, pues se enfrenta al país con una opinión más democrática y generalizada en el mundo occidental, colocándola a favor de una tiranía sin opciones de alternación política y sin respetos humanitarios. Gracias por ver el video.